Un video aficionado registró el momento en que un fletero murió en un intercambio de disparos cuando intentaba robar en la calle 33. En el hecho, otro presunto ladrón logró escapar del lugar. La persona que intentaron atracar era un miembro de la fuerza pública que se defendió con su arma de dotación. Como consecuencia de un deslizamiento de tierra sobre una vivienda en la vereda La Montera, municipio de Don Matías, dos personas fallecieron y una más resultó lesionada. En Barbosa, las autoridades capturaron a 11 presuntos integrantes de la banda La Esmeralda, responsables de varios casos de extorsión y homicidio en el norte del Valle de la Burrá. En 2014, el gaula militar ha aprendido más de 100 delincuentes relacionados con delitos de extorsión. En el barrio San Germán, occidente de Medellín, las autoridades recuperaron el lienzo robado de la iglesia de Belén el pasado fin de semana. Sin embargo, los ladrones le quitaron los diamantes que adornaban la imagen.